Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Jorge Rodríguez desmintió que se haya reunido con Juan González, asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental el pasado jueves. Esta aclaración del señor viene dada porque a través de diferentes medios se había filtrado de una supuesta reunión en una isla del Caribe para hablar de las sanciones. Él lo negó. Pero hay piezas que no encajan del todo en esta información. Todo esto lo dijo durante la instalación de un diálogo nacional para realizar una propuesta de calendario electoral al CNE, que debo destacar un diálogo entre ellos mismos, porque hasta donde yo sé la oposición democrática no fue invitada. Es decir, la plataforma unitaria que firmó el acuerdo de Barbados no está o no estuvo en el Palacio Federal Legislativo. Ahí solo se vieron las caras de los alacranes. Paso a escuchar a Jorge Rodríguez. Yo supuestamente estaba en una paradisíaca isla del Caribe en días pasados y me asomé por la ventana de mi casa en Las Palmas. Y bueno, Las Palmas es bien bonita porque Caracas es muy bella y tiene mucha zona verde, pero en modo alguno se parecía a ninguna isla paradisíaca del Caribe. Así que, en efecto, a más tardar a finales de esta semana, a comienzos de esta semana, nosotros podríamos tener un documento de trabajo para discutir, aprobar, firmar y presentar ante el Consejo Nacional Electoral. En efecto, eso no fue otra cosa que una especulación por parte de algunos medios de comunicación. Bueno, cuando les digo que el asunto de la reunión no cuadra, es por lo siguiente. Oscar Scheme, el director de Interlaces, que todos sabemos que es ficha del régimen venezolano y algún dato pudiera manejar a menos que se les haya volteado, dice precisamente al día siguiente de que se filtra esa supuesta reunión, que la conversación sí ocurrió. Reviso las propias redes de Oscar Scheme. La Casa Blanca dispuesta a sacrificar a María Corina Machado por petróleo seguro y constante venezolano. Es la más importante conclusión del encuentro entre el asesor del presidente Biden, Juan González, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El representante norteamericano lamentó que Machado no escucha, es intransigente y está obsesionada por ser presidenta. Estados Unidos prefiere más orden y menos confrontación ideológica. Funcionarios, el funcionario estadounidense estaría dispuesto a planchar arrugas. Reclamó bajar el tono en los discursos para poder seguir avanzando. Insisto, estos son palabras de Oscar Scheme. Detrás de los acuerdos de Barbados, lo que hay es un gran acuerdo por el petróleo, el oro y la migración. La administración Biden se replantea su estrategia hacia Venezuela como consecuencia de la ineficacia de la política de sanciones, el drama de la migración, las tensiones en el Medio Oriente y la experiencia de la Guerra Fría. Asistimos al nacimiento de un nuevo orden global, más definido por la geopolítica, la geonergía y la competencia que por las ideologías. Entonces, si Scheme no maneja ningún dato, válgame Dios entonces la capacidad que tiene para inventar todos estos datos que fueron publicados. Y que como ustedes saben, las fichas del régimen no dan puntada. Sin dedar, más abajito, Engler, creo que sale la fecha incluso de este post. Ahí está, una de la tarde, dos de febrero del 2024. Día siguiente en que se filtra la información de esta supuesta reunión en una isla del Caribe. Sigo. Jorge desmiente los acercamientos. Scheme dice todo lo contrario. Y este lunes, que además ya se había anunciado, funcionarios estadounidenses sí llegaron a Colombia a reunirse con el presidente Gustavo Petro para buscar precisamente una solución a la crisis política venezolana. Leo la información que publica la revista Semana en su página web. Petro se reunió con la delegación del gobierno Biden en medio del riesgo de que Maduro no respete elecciones libres en Venezuela. Y ahí está la foto de Petro sentado en un despacho con los funcionarios estadounidenses. Este lunes 5 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño con la delegación del gobierno de Estados Unidos. El encuentro que se registró en medio de la amenaza de Nicolás Maduro de no respetar precisamente los acuerdos para permitir elecciones libres y democráticas en Venezuela. En la reunión, según informó la Casa de Nariño, estuvieron Jonathan Finner, viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, nombre que vengo repitiendo desde el pasado jueves. Y por parte del gobierno nacional, el director del Departamento de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, y por supuesto, el mandatario colombiano. La delegación de Biden estaría buscando los buenos oficios del presidente Petro para o por buena relación que tiene con Nicolás Maduro para que se garanticen elecciones libres y democráticas en el vecino país. El máximo líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el domingo, en el marco de una celebración por el aniversario del fallido intento del golpe de Estado que protagonizó Hugo Chávez, que él ganará las elecciones en el 2024. Mientras las piezas se mueven a nivel internacional, en Venezuela el régimen sigue adelante, como les comenté en un inicio, con la propuesta de ese supuesto calendario electoral y de ese diálogo entre las diferentes fracciones del régimen. Escuchen bien, fracciones del régimen, ahí no hay diálogo con más nadie. De allí, de esa reunión salieron varias opciones de fecha de unas posibles presidenciales. Por cierto, la mayoría no cumple con el lapso que tiene que haber de seis meses para la convocatoria de una elección presidencial, como lo indica además la propia ley electoral. Lea al periodista del diario tal cual, Víctor Amaya. Varios políticos de la oposición permitida, vea cómo lo dicen, de la oposición permitida, han dicho cuándo preferirían las presidenciales. Luis Ratti, 14 de abril. Acción democrática de Bernabé Gutiérrez, es decir, no es la acción democrática que pertenece a la plataforma unitaria. El 5 de julio. José Brito, 28 de julio. Javier Bertucci, del 15 de septiembre al 6 de octubre. Este es el que está un poco más claro en el asunto y sabe que se debe tomar por lo menos seis meses para una convocatoria de elecciones presidenciales. Algunos muy apurados, como si ya tuvieran estructura de testigos. Y todo. Las últimas acciones del régimen de Nicolás Maduro demuestran que en los próximos días pudiera anunciarse un cronograma electoral violando los acuerdos de Barbado, como les vengo señalando desde que iniciamos la emisión, en donde la plataforma unitaria no formaría parte de esta elaboración del calendario, como también les comenté. Que de manera extraoficial ya ha trascendido que la fecha de los comicios pudieran ser fijados mucho antes de lo que se estima, tal cual como sucedió el pasado año 2018 en un escenario que pudiera generar mayor crisis política en Venezuela. Nuestro corresponsal, Joan Álvarez, entrevistó a especialistas en la materia y esto fue lo que le dijeron. En el marco de un posible adelanto de elecciones presidenciales que lleva adelante el régimen de Nicolás Maduro, expertos en el área aseguran que no se trata solamente de una violación de los acuerdos de Barbados, sino también de la ley de procesos electorales, ya que el Parlamento es el que está llevando a cabo la elaboración de una propuesta del cronograma y no el Consejo Nacional Electoral, una competencia exclusiva de este poder según la Constitución. Veamos. Claramente la democracia requiere tiempo. Si se atropellan los tiempos, la calidad de la democracia y la calidad de unas elecciones se ven seriamente comprometidas. Con base a las gestiones que adelanta el régimen para elaborar un calendario electoral donde la fecha de los comicios presidenciales pudieran ser fijados entre los meses de mayo y julio. No sería la primera vez en que el chavismo adelanta una elección, siendo el último precedente en el año 2018, cuando la extinta mesa de la Unidad Democrática llamó a la abstención y no hubo contrincante de peso para Nicolás Maduro. Aparte de que se están haciendo unas elecciones unas elecciones muy apresuradas, esas elecciones apresuradas por supuesto que siempre acarrean problemas y dificultades y no son de la mejor calidad, claramente es una manifestación de la disposición de violar el acuerdo de Barbados firmado en octubre del año pasado. Pese a que el nuevo Consejo Nacional Electoral fue conformado hace poco más de cinco meses con la misión de convocar la próxima elección presidencial. Este lunes la ilegítima Asamblea Nacional inició el procedimiento para proponer un cronograma electoral, una acción que viola la ley de procesos electorales. Están usurpando funciones que no le corresponden. En la legislación venezolana el presidente no tiene nada que ver con la fecha de las elecciones. Esa es una decisión que debe ser independiente y libre del Consejo Nacional Electoral y lo mismo la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional le toca en su momento nombrar a los rectores, pero una vez que nombran a los rectores, los rectores tienen en la Constitución y las leyes sus funciones y las cosas que les corresponde realizar, sus responsabilidades claramente delimitadas y debería funcionar de manera autónoma, independiente, sin injerencia de ningún otro poder. Importante destacar que normalmente las convocatorias a elección presidencial suelen ser de al menos seis meses de antelación a la fecha de los comicios. Sin embargo, precedentes como los del año 2018 y 2013 con el fallecimiento del presidente Hugo Chávez demuestran que técnicamente sí se puede realizar en los próximos meses. Pero bueno, ese pedido por supuesto con el sistema automatizado de votación que existe en Venezuela y que las máquinas están y que no es un proceso que no hay que salir a comprar máquinas nuevas ni hacer mayores programaciones también novedosas. Eso, bueno, eventualmente podría ser así. Desde Caracas, para FBTV Noticias, Joan Álvarez. Bueno, según el chavismo, en 72 horas estaría listo esta propuesta de calendario electoral porque además Jorge Rodríguez se ha encargado de decir que ellos no están quebrantando ninguna ley y que por lo tanto ni siquiera lo quieren llamar cronograma electoral sino calendario electoral nada más para que el CNE le eche un ojo y tome una decisión. Veamos lo que se publica en la cuenta de la ilegítima Asamblea Nacional. Presidente de la AN ilegítima, el diputado Jorge Rodríguez anunció que la propuesta de cronograma de los comicios presidenciales 2024 estará lista en un lapso no mayor de 72 horas e inmediatamente se estará presentando ante el Consejo Nacional Electoral. Si está Venezuela, pausa. Ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!